Perdona que ya me tarde Sé que no quieres hablar y mi problema no es un tuyo Pero no puedo acostarme La rutina es tan real Si aquella muerte es de la banda El amor está en el aire Digo el arte salva vidas Y no es ninguna hipérbole Es la realidad constante Me harté escuchando harto, hojas, alto, luz Y quiero confesarte que no sé qué quiero Y vi tu cuerpo en contraluz, preso de tu rush Asesina el glupier que gira el borillero Un tripudio en tu lengua, colisioné tu ego Fusionémonos de nuevo Algunos hablecatándome y sentirme pleno Nos vemos en Sumeria, misterio, sistérico Y gracias por efectuar el tiro de gracia Constantes dudas del amanecer Me hacen sentir que no sacia Los días matan mi yo sin gracia De a poco un trauma clavado en mi piel Siempre tan lejos de casa Sé lo que perdería hoy gana toda Cota Y si no la gano la empato Corta Yo me estoy matando de a rato Yo me resucito de a rato Bajé la tensión Hoy siento que mi alma está quemándome la cara Pero fue, no dije nada Vamos a otra canción La trama adulterada Y si el horror es temporada Y está tan cara en la entrada La salida es peor Si te quedas en la suerte tira la moneda Estoy del lado de la fuente en el que nadie queda Por Dios Esta pena siempre quita y queda Estoy llegando a la escena proyectando escenas Veo a tu silueta fuera en suelo Dando pasos aburridos por este bebelo El telón se cierra y yo fui al camarín primero Vos te quedaste jugando a que era tuyo el cielo Otra no te queda, eh Y gracias Por efectuar el tiro de gracia Constantes dudas del amanecer Me hacen sentir que no sacia Los días matan mi yo sin gracia De a poco un trauma clavado en mi piel Siempre tan lejos de casa